Oh sí, bienvenidos a los premios Miraculous Ladybug segunda edición, esta ocasión año 2020. Vaya que el tiempo se pasa muy rápido, el tiempo se pasa volando de hecho. Yo recuerdo que hace un año estaba editando el video del año pasado, valga la redundancia. Y si tú eres nuevo en este canal, que seguramente sí lo eres, déjame introducirte a esta dinámica. Bueno, estos premios se hacen al final de cada año, cada 31 de diciembre del año en curso, premiando a lo mejor y lo peor y, bueno, básicamente todo lo que ha salido de Ladybug a través de este año. Este año fue muy extraño, no solo por la pandemia, sino también porque se aplazó la cuarta temporada. Y básicamente, aunque no lo creas, sí hubo cosas de Miraculous para premiar, a pesar de que no hubo capítulos. Así que sin más que decir, ya no me voy a tomar más tiempo. Bienvenido a los premios Miraculous Ladybug segunda edición, año 2020. Lo peor y lo mejor de la serie, justo aquí. Ponte cómodo en donde sea que lo estés viendo, en tu televisión, en tu tablet, en tu computadora, en donde sea. Y disfruta de este, uno de los últimos videos de este año, para que tú también participes y en los comentarios me digas con qué tanto de estos sí estás de acuerdo y con qué tanto no, ¿vale? Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video. La primer nominación, el primer premio es a la peor revelación. La peor revelación, pues básicamente es aquella que no nos causó absolutamente nada. Lógicamente, si ustedes ven el video del año pasado, las nominaciones han de cambiar, porque repito, en este año no hubo capítulos de la serie. Pero sí que hubo un montón de spoilers, trailers, de todo, ¿vale? Entonces, con peor revelación a lo que me estoy refiriendo es que, sí, no nos causó absolutamente nada. O nos dio tan igual que, pues, solo fue de, ah, qué chido, chido por eso. Y los nominados a este premio son... La revelación de los trajes espaciales de Ladybug y Cat Noir, Cosmobog y Astro Cat. Básicamente, dos trajes que sí estuvieron muy cool, pero, pues, hasta ahí, la verdad. La segunda nominada es... La noticia del manga de Ladybug. Sí, ok, estuvo cool y está cool que saquen cosas de la serie, pero seamos sinceros. ¿A alguien le emocionó tanto esto? Pues, sinceramente, y hay que ser muy sinceros, amamos la serie, pero la verdad es que no. Y el tercer nominado es... Especial de Brasil. Sí, un especial de la serie, no es poca cosa. Pero seamos sinceros, si comparamos la revelación del especial de Brasil con la revelación del especial de Londres, con todo lo demás que salió este año, ¿realmente fue algo que nos hypeó? Yo digo que no. Y el ganador de esta nominación es... El manga de Miraculous Ladybug. Tenemos que darle un fuerte aplauso al manga de Miraculous Ladybug por ser la peor revelación de este año. Con lo demás sí fue como de, oh, wow, pues los nuevos trajes, los vamos a ver en la cuarta temporada. O incluso del especial de Brasil fue de, wow, pues en qué momento de la cronología de la serie estará. Pero el manga de Ladybug pasa muy desapercibido, sinceramente. Así que, muy merecido premio. Vamos al siguiente premio. Este premio es al momento con más hype de todo el año. Con momento puede ser una revelación, puede ser una escena del especial de Nueva York, puede ser una imagen, yo qué sé. Hay muchas cosas, pero los nominados son... El estreno del especial de Nueva York. Es decir, todo ese día y todo lo que sucedió cuando se estrenó. O sea, que o bien nos íbamos a desvelar, que se filtró, que lo vimos, que luego todos estábamos esperando video, respuestas, todo eso. El segundo nominado es la revelación de la sinopsis de la cuarta temporada y la sinopsis del especial de China. Lógicamente, esta sinopsis se reveló como información no gráfica, no nos presentaron imágenes. Pero, sinceramente, veníamos de un año de no tener absolutamente nada de nada de nada. Es decir, todo el año 2020 pasó tan desapercibido que cuando esto se reveló fue como de, wow, información nueva, información fresca. Y la verdad es que sí nos hypeó. El tercer nominado, las imágenes de la película. Vaya, nadie se esperaba ver a Marinette o a Adrien ya más o menos terminados para la película de la serie. Obviamente no animados, porque la animación es otra cosa, pero pues sí nos sorprendió demasiado que los personajes ya se vieran como tomados de un pantallazo de un tráiler de la película. Y el cuarto nominado es el baile a Adrienette y toda esta escena de los hot dogs en el especial de Nueva York. Y el ganador de este premio, sin lugar a dudas, va a ser para la escena de Adrienette y de los hot dogs y del baile. Creo que esto era algo bastante evidente. Creo que a la mayoría de las personas, después de no tener absolutamente nada de la serie, cuando se estrenó el especial de Nueva York, teníamos altas expectativas. Expectativas que, sinceramente, creo que se cumplieron al pie de la letra. Pero que, sin lugar a dudas, nadie se esperaba momentos Adrienette. Después del final de la tercera temporada, en donde básicamente nos dieron que Adrien y Marinette estaban separados, esta escena llegó para emocionarnos todavía más. Como dije, fue algo súper inesperado, pero que a la vez fue muy, muy hypeante. Cuando sucedió, pues nunca se filtró, no hubo spoilers y nadie, nadie se lo esperaba. Así que, merecido premio, sinceramente. El tercer premio es La Teoría Más Loca. En todo fandom que existe de, incluso películas, series, de lo que tú quieras, que tenga una historia que contar y que todavía esté en emisión, siempre existen miles de teorías. Entonces, Miracles de D-Bag, por supuesto que no es la excepción. Y menos cuando suceden varias cosas súper, súper interesantes dentro de la serie, que nos hacen pensar en qué va a pasar después, o cuál es la respuesta de todos los misterios que aborda el show. Y los nominados a La Teoría Más Loca del año 2020 son los siguientes. El primer nominado es ¿Marinette perderá la memoria? ¿Esto sucederá al final de la quinta temporada cuando renuncie a ser la guardiana de los Miraculous? Una teoría que se puso muy de moda este año 2020 y que viene con el diario de Marinette. Seguramente en muchos lugares tú la has de haber visto. La segunda nominación es para La Teoría de las Familias Más Poderosas de la serie. Con Familias Más Poderosas nos estamos refiriendo a una teoría que mencionaba básicamente que la familia Bourgeois, la familia Gress, la familia Graham de Vanillie, la familia Zorugi, guardan un secreto importante que tiene que ver con los Miraculous y que por algo las han presentado dentro de la serie. Y finalmente la tercera teoría nominada es ¿Lo que pasó en el capítulo de Faraón y el ritual del Faraón Tutankamón en el capítulo? Lo repito, ¿El Faraón va a ser un spoiler o es el foreshadow de lo que pasará en la serie al final? Es decir, ¿Ese mismo ritual que hizo el Faraón es el mismo ritual que quiere hacer Gabriela Gress cuando consiga los Miraculous? Y el ganador de este premio sin lugar a dudas se lo va a llevar. Marinette perderá la memoria. Creo que esto es algo bastante evidente. Creo que era un premio bastante obvio. Definitivamente las otras dos teorías también tienen mucho sentido. Si nos poníamos a analizar todo lo que nos había dado de contexto la serie en los episodios en donde tratábamos estas teorías, definitivamente eran muy lógicas. Incluso hasta teníamos un poco de contexto. Es decir, no están tan descabelladas de que se lleguen a suceder. Pero la teoría de que Marinette perderá la memoria, bueno, si bien también puede tener sentido, porque ya vimos que pasó con el maestro Fu, definitivamente, todo lo que abordaba y que luego a Adrien le estaba contando a Marinette toda la historia de Ladybug en el diario y que por eso la serie se llamaba Tales of Ladybug en Cat Noir, pues definitivamente sí que se gana el premio a ser muy loco porque, repito, si bien teníamos contexto de que algo similar puede suceder con Marinette, definitivamente a diferencia de las otras dos teorías, esta estaba un poquito más fumada. Con sentido, pero fumada al final de cuentas porque ya nos estábamos imaginando incluso un hipotético final del show a pesar de que ni siquiera sabemos qué va a pasar en la cuarta temporada. Entonces, muy merecido premio, felicidades. El siguiente premio va para lo más inesperado de este año 2020. Con lo más inesperado quiero decir o quiero referirme particularmente a lo que, sí, literal, lo inesperado, lo que no nos esperábamos ver dentro del show. Por ejemplo, nosotros esperábamos quizá algún spoiler de la cuarta temporada, alguna revelación de episodios de la cuarta temporada, a lo mejor nos esperábamos una imagen del especial de Nueva York. Todo eso, pues lo esperábamos inconscientemente o al menos era como algo que decíamos, bueno, en algún momento va a llegar a suceder. Entonces, ya que entendiste este premio, los nominados son los siguientes. La primera nominación va para la noticia del especial de África, Londres y Japón. Cuando esta noticia salió y nos dijeron que iba a haber otros tres especiales, fue como de, espérate, espérate, ni siquiera sabemos cuál va a ser el tercer especial. Y ahora que lo sabemos, ¿ya incluso nos estás dando especiales de más países? ¡Wow, wow, wow! ¡Espérate! La segunda nominación va para el hecho de que existen más cajas de Miraculous en todo el mundo. ¿Esto era algo que más o menos nos esperábamos? En el sentido de que sí, hay más Miraculous por la orden de los guardianes que ya habíamos visto en el capítulo de Festil. Pero no nos esperábamos que literalmente en cada país del mundo, o básicamente, al menos en las ciudades más importantes, hubiera una caja. Y esto fue gracias, de hecho, también por accidente, a una revelación en un video de Mundo Glove. Entonces, totalmente fue súper inesperado. La tercera nominación va para la noticia de que la cuarta temporada se retrasará para el año 2021. No sé si tú te acuerdas y tú estabas presente ese día, pero ese día todo se derrumbó dentro de nosotros. Nosotros pensábamos que después de tener un año difícil, pues todavía valía la pena esperar para octubre del 2020, que era la primera fecha del estreno de la cuarta temporada. Pero todo se derrumbó cuando justo en un día de junio, me acuerdo, fue un día 14, un día 15, se nos reveló que la temporada 4 se aplazaría hasta el siguiente año. Y eso nadie se lo esperaba, sí fue un cubetazo de agua fría para todos nosotros, así que totalmente inesperado. Pero aquí tenemos otra nominación. La cuarta nominación va para la revelación de los episodios de la temporada 4, Gabriela Grest y Queen Banan. Cuando ya habíamos visto todo el panorama perdido, Mundo Glove salió con los títulos de estos dos episodios, y vaya episodios, porque sí, creo que nadie tiene como en mente cuáles van a ser los títulos de los episodios de la serie que va en curso y su siguiente temporada, pero creo que nadie se imaginaba que uno se iba a llamar Gabriela Grest y que otro se iba a llamar Queen Banana, así que fue súper inesperado también por la forma en la que llegó. Pero bueno, el ganador de este premio es... La noticia de los especiales de Londres, de África y de Japón. Esto sí fue súper súper inesperado, o sea, literalmente inesperado de todo. De todo lo demás, más o menos decíamos, bueno, en algún momento tiene que llegar alguna noticia de la cuarta temporada, ya sea que se va a estrenar antes o que se va a aplazar. También por otro lado, ya también estaba un poquito cantado el hecho de que hubiera más cajas de Miraculous, más o menos, más o menos. Pero definitivamente lo que no nos esperábamos es que Ladybug viajará a Londres, Japón y África, y que ahí también está Lady Lion. Esto también fue una revelación muy impactante. Entonces, sin lugar a dudas, creo que este premio está más que merecido para esta noticia, porque veremos a Ladybug en tierras niponas, en tierras inglesas y en África. Vaya locura de especiales que nos esperan para los siguientes años. Pasemos a la siguiente nominación, la cual también es algo muy especial para todos nosotros, porque creo que es algo que todos estábamos esperando en este video. Y el siguiente premio es el mejor momento de Ladybug en el año 2020. Esto sí que es un premio potente y no es el último premio, aún falta uno más. Pero bueno, con lo mejor de Ladybug, pues qué puedo decir. Lo mejor de todo el año, básicamente. Aquí la cosa está en que cómo catalogas que algo sea bueno o sea lo mejor, porque a lo mejor para ti lo más, lo que más te gustó, lo mejor fue la escena de Adrinette, o a lo mejor fue una revelación de algún spoiler, o al menos para mí fue otra cosa. Entonces ese tema es muy amigo, pero después de analizarlo por bastante rato, llegamos a la conclusión de que estos son los tres nominados, ¿vale? La primera nominación va para la escena Adrinette de la Luna en el especial de Nueva York. Algo también súper hypeante, inesperado, bonito, pero que seguramente a algunos de ustedes, si no es que la mayoría, catalogaría como lo mejor que ha sucedido dentro de la serie, y de la serie también en este año. La segunda nominación va para el mini corto que salió en el mes de mayo sobre la pandemia y la prevención. ¿Por qué esta nominación? Bueno, pues porque fue básicamente lo primerito que tuvimos respecto a algo nuevo de la serie. Y suponiendo que estamos en este año, que es muy raro, donde tú no debes salir de casa, donde tienes que cuidarte, donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que todo más o menos vuelva a la normalidad y que, bueno, hay que cuidarnos por salud y por responsabilidad social. Pues lógicamente este corto llegó como algo súper cool, además de que el contexto de todo el corto es muy especial. Porque si no sabías, es una colaboración con UNICEF. Y no solo es una colaboración con UNICEF, sino que además fueron órdenes, me parece, que del presidente o del primer ministro de Francia, al ser Ladybug una serie tan popular. Así que totalmente es una de las mejores cosas de Ladybug este año. Y el tercer nominado, sin lugar a dudas, es Cat Noir dándole la rosa a Ladybug en el especial de Nueva York. Y también el contexto juega un papel muy fundamental dentro de esta nominación. Y es que si ustedes acordarán, parte del guión de esta escena ya se había leído desde antes, gracias a Mundo Glove. Así que totalmente la emoción que teníamos ya por ver la escena, por ver algo nuevo de Ladybug, porque nos lo leyeron, y luego posteriormente cuando salió, pues totalmente también merecía estar aquí. Pero el premio solo se lo va a llevar una cosa. Y eso no quiere decir que las otras sean peores, ni una sea mejor que la otra. Simplemente nos estamos basando de criterios. Y como dije, esto es algo tan ambiguo que para ti puede ser una cosa, para otros otra y para mi otra. Pero bueno, el ganador de esto, después de analizarlo, repito, por mucho tiempo, es el mini corto que salió respecto a la pandemia. Como dije, este año es histórico. 2020 probablemente va a pasar a los libros de la historia como la pandemia, que no estuvo confinados en esta era por más de un año. O bueno, ya casi se va a cumplir un año en el mes de marzo. Y a quien diga, 2021 sorprendame, va a estar vetado de este canal por siempre. Ok, no, es broma. Pero sí, este año fue muy extraño para todos. Clases en línea, la pandemia, no poder salir, usar el cubrebocas. El cubrebocas es parte del outfit, ya. Es un año de grandes cambios, no solo para todos nosotros, sino para la humanidad. Creo que después de este año, las cosas no van a ser iguales al 100% como lo eran el año pasado. Y eso solo nos demuestra que la vida está en constante cambio, que la sociedad está en constante cambio y que solo queda adaptarnos y poder aprovechar estas ventanas de oportunidad que te da la vida. Pero bueno, hablando de que este año estuvo muy extraño y fue muy raro, cuarentena, pandemia, cubrebocas, gel antibacterial. Pues este premio creo que está más que merecido, puesto que, repito, el hecho de que una serie tan importante como se ha convertido Ladybug, que haga una colaboración con UNICEF, con el gobierno de Francia, para darnos un mensaje de prevención que, repito, en este año es muy importante, pues definitivamente para mí es de lo mejor de Ladybug. No solo es de lo mejor, sino que además da un mensaje súper positivo a la sociedad. Así que creo que es un premio muy merecido después de analizarlo de esta forma, pero repito, como dije al inicio de este video, si no estás de acuerdo o si tú tienes otras nominaciones u otros momentos o crees que otras cosas debieron ganar otros premios, déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Yo te leo. Y finalmente llegamos a la última nominación, o mejor dicho, al último premio, y el premio es la mejor revelación de todo el año 2020. El año pasado el primer premio, o el premio principal, fue el mejor episodio del año 2019. Pero bueno, estamos en 2020, no sale absolutamente nada de la serie, así que creo que era bastante evidente que no podíamos hacer este premio, puesto que, repito, no hubo nada. ¿Pero qué hubo en compensación de esto? Pues claro que sí, revelaciones, spoilers, noticias, de todo. Y los nominados a la mejor revelación de Ladybug en el año 2020 va para los siguientes tres. El primer nominado es el póster de la cuarta temporada de Ladybug. Como dije, este año no hubo absolutamente nada, así que cuando se reveló el póster, creo que la mayoría de nosotros gritamos. Y de hecho fue algo tan espontáneo que también podría haber entrado en la categoría de inesperado, pero no, lo dejamos acá porque fue algo, repito, sumamente hypeante. Después de no tener nada, el hecho de tener, aunque sea una imagen de Ladybug cargando la nueva caja, y también la nueva caja, pues, vista ya desde un ángulo bonito, en alta definición, pues definitivamente creo que fue una revelación tan hypeante que reactivó a todo el fandom de Ladybug, que, sí, lo voy a decir de esta forma, estaba muerto, la verdad. O al menos estaba en descanso, pues. Ah, ok. La segunda nominación también creo que nadie la podría discutir, es las imágenes de la película. Marinette, Adrien, Ladybug, el papá de Marinette, la cena Lady Noir, todo esto incluyendo los artes conceptuales que salieron en el mes de abril por un video filtrado, están definitivamente aquí. Wow, o sea, una revelación de este tamaño totalmente tenía que aparecer en estos premios. Repito, todo empezó desde que se filtró el video en el mes de abril del año 2020, con todos los artes conceptuales de la película. Para ese momento todavía no sabíamos absolutamente nada, ni de cómo iba a transcurrir, ni de nada, de nada, de nada. Así que totalmente, estos artes conceptuales, junto a las últimas imágenes que Jeremy Saja ha revelado en el mes de noviembre y durante este mes de Adrien, Marinette, el papá, de todo eso, tienen que estar aquí sí o sí. Y la tercera nominación va para todos los spoilers que salieron en la conferencia de TFU y también la revelación de los capítulos de la cuarta temporada. Con la conferencia de TFU me refiero a la sinopsis del especial de Nueva York, a la sinopsis del especial de China y a la sinopsis de la cuarta temporada. Llegaron en un momento en donde, repito, era la mitad del año 2020, no sabíamos ni qué onda con el show, pero cuando leímos la sinopsis de la cuarta temporada, descubrimos que habría un nuevo enemigo. Dicho enemigo era el Shadow Moth, la fusión de Hawk Moth y Majura, algo que ya mucha gente esperaba, pero que hasta no leer la sinopsis, ya lo aterrizó bien. Y por otro lado, también descubrimos a Lady Dragon, a Faye, a los Renlings, a todo esto que definitivamente no hemos visto, pero es muy hypeante. Y este premio sí que es difícil, así que no va a haber empate eso sí. Pero el premio va para la conferencia de TFU y también la revelación de los episodios de la cuarta temporada. Estamos de acuerdo que la película es algo que a todos nos emociona, ¿verdad? Y que sin lugar a dudas, también los artes conceptuales fueron algo súper, súper cool. Pero que sinceramente, no están al nivel de los Renlings, de Lady Dragon, del personaje llamado Faye, de Shadow Moth, o sea, es que ese fue un cúmulo de cosas. Sin lugar a dudas, la mejor revelación del año fue escuchar que la cuarta temporada estaba ya en proceso de animación, ya tenían la sinopsis, ya todo básicamente. Y todo el cúmulo de estas cosas definitivamente se gana ese premio a la mejor revelación del año 2020, ¿vale? Pero no nos vamos a ir sin antes darle una mención honorífica a una cosa que no nos olvidamos en este video, pero a lo mejor tú sí no lo tenías presente, porque fue algo que sí estuvo emocionante, pero creo que la mayoría quiere olvidar porque eso implica el final de la serie. Y la mención honorífica para este premio es que la temporada número 5 se acaba de terminar de escribir, se terminó de escribir básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Ladybug, al menos en el proceso de escritura de todos los episodios, ya terminó. Y es que las 5 temporadas de la serie son las únicas confirmadas hasta el día de hoy. Eso implica entonces que sí, repito, como la temporada 5 terminó de escribirse ya y pues Ladybug ha llegado a su fin y esa noticia se merece el puesto de honor de estos premios porque pues a todos nos puso muy tristes, a todos nos impactó también, pero nos deja con esperanzas de que va a haber más temporadas de la serie en un futuro. En fin, hemos llegado al final de este video. ¿Están de acuerdo con todos estos premios? Yo espero que sí y si no están de acuerdo con alguno de los premios o si tienen más nominaciones, déjenlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Los invito a participar, los voy a leer. Sin más que decir, estos han sido los premios Ladybug segunda edición, año 2020. Nos vemos en el año 2021. Vamos a ver qué pasa todo el siguiente año y esperemos que el 2021 ya no nos dé más sorpresas, por favor. A todos los que se quedaron al final de este video, muchas gracias por todo el apoyo. Ya casi llegamos al millón de suscriptores, ya solo faltan 100 mil. Es bastante loco si lo vemos de esa forma y a mí solo me queda agradecerles por absolutamente todo. Ha sido un año muy complicado, pero bueno, así es la cosa. Hay que seguir cuidándonos y hay que saber sobrellevarlo y afrontar estas situaciones de la vida como mejor sepamos hacerlo porque al final, invariablemente de todo, van a seguir pasando cosas. Entonces, sin más que decir, muchas gracias y me despido del video del día de hoy, ¿vale? Nos vemos el siguiente año. O sea, mañana, básicamente. Ok, eso fue un muy mal chiste. Nos vemos.